Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Algunos se extrañan de que un hecho tan insignificante como el de haber comido una fruta haya podido tener una consecuencia tan grave como fue el pecado original. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido. Sin embargo, el objeto, a pesar de ser tan pequeño, estas cosas pequeñas pueden revestir una importancia muy grande. Por ejemplo, una bandera, la bandera de nuestro país, en sí misma es un trozo de tela que vale muy poco, es de poco valor. El valor es material, pero el valor aumenta en razón del significado que se le atribuye. La bandera representa nada más y nada menos que la patria y por esto los soldados no la dejan de que nadie la insulte o la humille porque sería como prácticamente insultar o humillar a la misma persona, al propio soldado. Una manzana es ciertamente poca cosa, pero Dios puso ese fruto como símbolo de su dominio. Estableció al hombre como rey de la creación, pero él se reservó el título de rey del hombre, de dominador del hombre. La prohibición de comer el fruto de un árbol determinado fue la señal de su soberano dominio y ello hizo que una cosa tan insignificante como una fruta revistiera una importancia tan grande. Hasta aquí este ejemplo. Una cosa tan pequeña pudo haber revestido una importancia tan grande. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios podría haber elegido tal vez algún animal. Hubiera dicho a Adán y Eva, no pueden mirar a tal animal, puede ser, pero él quiso un fruto. El problema está en la desobediencia. Nuestros primeros padres fueron desobedientes. Ellos pensaron, tentados por la serpiente, de que iban a ser superiores a Dios. Por eso es que en la Sagrada Escritura, la serpiente le dice a Eva, si comen de esta fruta seréis como dioses. Seréis tan poderosos como el Dios que les creó. Y ahí la serpiente, pues entre otras cosas, les engañó de esta manera. Nosotros también tenemos en nuestra vida a veces frutos prohibidos. Es una amiga, es un amigo, es un objeto, puede ser un celular, puede ser un par de zapatos, puede ser un auto, puede ser una moto, qué sé yo. Hay personas y objetos, inclusive ambientes también, lugares donde yo estoy, que para mí son motivo de pecado. Yo debo rechazar ese fruto prohibido. Tengo que obedecer a Dios a manchar mi alma con el pecado. Por eso es bueno educar a los hijos en la obediencia. La obediencia es muy importante para las criaturas, porque si no se crían obedientes desde pequeños, peor aún de grandes van a obedecer la ley de Dios, ya cuando cada uno es adulto. La obediencia es una gran bendición. Quien se forma en la obediencia está construyendo una escalera para el cielo preciosísima. La Santísima Virgen fue obediente por excelencia. Y esa obediencia la Virgen le llama esclavitud. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Debemos imitar esa obediencia y esa sagrada esclavitud de la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, Vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Salve María.